Buenas tardes, toda mi gente del Facebook, todos los seguidores, todas mis amistades. El video estelar del Facebook todos los días. El video, caché, caché, este afuera está frío. Está frío. Yo llegué ahora, tenía muchísimo trabajo hoy. Sí, está bastante frío. Aunque el año pasado hizo más frío. Porque el año pasado, un día como hoy, cayó muchísima nieve. Cayó nieve por un tubo y siete yardes el año pasado. El año pasado tuvo bien frío. Un día como hoy. Y me acordé de ese día como hoy porque el Facebook me mandó tres recuerdos. De que tu recuerdo hace un año. Tres videos cayendo nieve como uno desgraciado. O sea, el año pasado cayó más nieve. Y también estaba pensando yo esta mañana. De la gente que tiene misterio y son caballos de lugar. La 21 división no está constituida como una religión. No es una religión. Es un seguimiento. Es un seguimiento que se le da. Usted desarrolla misterio, usted caballo de misterio, usted tiene una guía. Si usted no tiene una guía, usted trata de buscar una guía que se acerque lo máximo a la verdad y a la realidad. Porque la 21 división no tiene una guía. ¿Tú me entiendes? Por eso muchos dicen, ah, cada brujo con su librito. Que no debe de ser eso, no debe de ser así. Cada brujo con su librito. Pero su principal guía en la 21 división tiene que ser su misterio, su lugar. El lugar lo va enseñando y le va mostrando cosas y lo va poniendo en el conocimiento correcto. Y le va dando dirección. También hay lugar que le dicen una cosa a usted en sueño. Que usted se la puede hallar rara, pero usted la puede confirmar con una gente que sepa. Porque eso me ha pasado a mí. El Silifreda me dijo una cosa en sueño. Y yo lo confirmé después. Con dos brujos. Uno en Haití y uno en Santo Domingo. Cuando yo le dije lo que pasó, lo que me pidió El Silifreda. Ellos me dijeron a mí, coño, ¿verdad que tú tienes esa maitreza? Digo, ¿verdad que esa maitreza está contigo? Porque el principal guía de ustedes tiene que ser su misterio. Porque mucha gente, tú sabes, vamos a poner, hay gente que se frustra y se pone como loco. La cucaracha quería ser líder de la 21 división. La cucaracha quería ser líder de la 21 división. Pero la cucaracha no se monta, ni es brujo. Y él quería que todos los brujos de San Pedro Macorí y del Este se le metieran por debajo a él. Y uno cuantos brujos del sur y uno cuantos brujos de la capital. Porque él se consideró de que el líder mesiánico. Pero él no pudo lograr eso porque él no es brujo, ni el caballo de lua. Aunque él se vende como brujo, él no es brujo. Pero él trató de ser que él, el líder de la 21 división, en la 21 división no hay líder. Porque la 21 división no está constituida como una religión. No tiene ningún líder. La que tiene un líder y tampoco está constituida es el vudú. En el vudú hay una élite. Y hay un señor que le llaman el papa del vudú. Pero no está constituida como una institución, ni como una iglesia. Que tampoco está constituida. Aunque el 90% de la gente del vudú se rigen por el mismo camino. Entonces la Bucaracha Blanca quería ser el líder de la 21 división. Y empezó a regalarle animalitos a la gente del Este. A regalarle chivos y fiestas y toros. Y a regalarle cerveza y romo a los brujos de San Pedro. Para que lo adoraran a él. Y lo pusieran en un pedestal porque él era el dios. El pontífice. Él era el pontífice de la 21 división. Como que los lujas se lo eligieron a él porque es el pontífice. Entre ellos y los brujos. Pero esa es una vaina que a mí me chocó mucho. Porque como una gente que no se monta, que no es brujo. Podía meterse en la cabeza que podía ser el más grande. Subirse por encima a todo el mundo. Pero ven acá. De la Bucaracha Blanca. No, no sigan a Angelito. Que es ese tipo loco. Y tenía un grupo de gente controlada para que no me siguieran. Y cuando me daban like. ¿Por qué tú le diste like? Después esa mujer y esa gente dijeron. Ven acá. Pero mi teléfono lo pago yo. Mi Facebook es mío. ¿Por qué esta factura la pago yo? ¿Por qué tengo yo que está con ese mío? Que se vaya para el carajo. Y lo mandaron para el carajo. Hubo un amigo mío que le dijo. Acabó de estar volviendo loco. Porque lo llamó por teléfono al amigo mío. Mira, no. No sigue ese tipo. Dice. Ven acá. Acabó de estar volviendo loco. Digo. Yo te mando la factura mía. ¿Por qué tú me la pagues? Porque así que mucha gente media loca. ¿Cómo usted va a pensar que usted va a controlar la 21 división? La 21 división es como es. Es como es. Cada quien hace lo que entiende. Pues cada quien tiene una guía. Y le funciona. Porque yo le mando fuego y vaina. Pero a ella le funciona. Usted le pone un velón azul a Belier. Belier no se le pone velón azul. Pero si usted le pone azul. Azul él le responde. Porque usted solo está poniendo azul. Por inocente. Y él sabe que usted lo está haciendo por inocente. Y hay un canto que dice en Creol. Que los inocentes tienen perdón en el cielo. Hay un canto que dice. Y no se hay bonae. Y no se hay bonae. Y no se hay cielo. Y bonae. ¿Por qué es así? Hay gente que tiene a San Martín el Caballero. Como algún Panamá. Pero no es algún Panamá. Pero así le funciona. San Martín el Caballero. Yo lo tengo como algún Batalá. O algún Panamés. O algún Salado. Pero eso es lo que era de la gente. Pero la Bucaracha realmente es lo que era. De que de ser líder mesiánico. De la brujería. Porque aquí en Nueva York. Afanan con Liborio. Y como Liborio. Aparece en el Internet. Como el líder mesiánico. Que no hay ningún líder mesiánico. Liborio no fue ningún líder mesiánico. Liborio fue un guerrillero. Un guerrillero. Que se negó a entregar las almas. Y los americanos lo mataron. Se escondió en una cueva. Y los americanos. Los hallaron en la cueva. Y lo mataron. La tal cueva de Liborio. Que esa cueva no es de Liborio. Porque Liborio no hizo cueva. Esa cueva estaba ahí. Esa es una cueva natural. Todas las cuevas naturales. Tienen manantiales de agua. Hay pájaros que duermen. Que viven en la cueva. Hay culebras. Hay pericos. Porque yo. He visitado cuevas. De hecho. Una vez amanecimos nosotros. En una fiesta de Anaís. Le hicimos una fiesta de Anaís. En una cueva. Allí en Yaguate. Le hice en la cueva de Mana. Habían varias cuevitas. Pero yo no me quise meter. Para ninguna de esas cuevas. Yo me quedé. En una de las cuevas principales. Digo. Aquí. Cualquier baile. Yo salgo para afuera. Pero me meto en una cueva. De esa chiquita. De esa etapa. Estamos todos cogidos. Salimos en la prensa. Y la cueva. Yo vi que tenía manantiales de agua. Murciélago volando. Todas esas cosas se ven en la cueva. Entonces el Iborio. Que fue un guerrillero. Que se opuso contra la invasión norteamericana. En los años 1916. 1924. Cuando los americanos lo estaban buscando. Para fusilarlo. Él se metió en una cueva. Y los americanos lo hallan. Y lo mataron. Un guerrillero. No era brujo. Él era. Él sabía preparar tese. Vamos a decir que él era curandero. Pero el Iborio no era brujo. Porque si había hecho brujo. No lo encuentran los americanos. Y lo matan. Porque los lugares entonces. No lo protegieron a él. Y dejan que lo mataran. El Iborio no tenía emiterio. Desmontarse. Él no se montaba. Porque si había hecho caballo del guay. Había hecho brujo. Los americanos no lo hallan. Y los americanos lo hallan. Y lo fusilaron. En el internet lo ponen. Como líder mesiánico. Líder mesiánico. ¿De dónde? Si es lo que fue un guerrillero. Para que la historia. La historia no tan como son. La historia no tan como son. Igual que Camaño. Camaño quedó como el héroe. Francisco Alberto Camaño. Camaño quedó como el héroe. Lo más grande. Lo más bueno. Y Francisco Alberto Camaño. Era un asesino. Antes de la guerra. Y mató muchísima gente. En Palma Sola. Después. Cuando se detalló la guerra. Ese en todo domingo. La guerra de abril. Camaño se metió a la guerra. Para enfriarse. Y se fue con el pueblo. Para enfriarse. Y para que esos signos. Que tenían de él. En su mente. Cambiaran. Se le borraran de la mente. Pero Camaño no era buena cosa. Antes de la guerra. Nadie quiere saber de él. Porque decían que él era un asesino. Pero cuando vino la revolución. Se metió a la revolución. Se fue con el pueblo. Luchó con el pueblo. Ya era bueno. Ya. Camaño quedó como un héroe. Pero no era buena cosa. Antes de la guerra. Era malísimo. Pero esa historia no está. La historia que está. Que Camaño dueñó. El coronel de abril. El que peleó. Que defendió al pueblo. Esa es la historia que está. Pero la historia real. Lo que él hizo antes. Es anotar. Tú me entiendes. Y así pasa con Liborio. Entonces. Como aquí en Nueva York. Los dominicanos afanan con Liborio. Y viven leyendo internet. Y el internet dice que es líder mesiánico. Quieren ser líder mesiánico. Pero están equivocados. Para usted ser líder de una institución. Usted tiene que iniciarla a usted. Iniciarla a usted. Como un partido político. Que ahí usted va a trazar su meta. Lo que usted quiere. Pero no es una vaina. La 21 división no tiene líder. Usted desarrolla el UA. Y usted elige. Para donde quiere llevar su UA. Si lo quiere llevar al vudú. O si lo quiere. Deja en la 21 división. Tiene una guía. Pues esa guía lo enseña. Si la guía que lo enseña. Es un brujo de la 21 división. Usted va a aprender muchas cosas. De la 21 división. Pero si esa guía. Practica el vudú. Usted va a aprender todas las cosas del vudú. Y es mejor el vudú. El vudú es más amplio. Que la 21 división. Es más amplio. Hay más respeto. La cosa se hace más bonita. En el vudú. Se le da comida. Todo lo lo hace. Cada lua tiene su comida. En el vudú. Tiene su bebida. En la 21 división no. Casi mente la mayoría de los brujos. De la 21 división. Lo que le ponen a lo lo hace. Además le ponen comida a la Uguedese. Y al marazar. Pero una insa tiene su comida. Muy buena. Es elifredad. Es elifredad. Tiene dos comidas. Dos. De las dos. Ella me enseñó. La que a ella le gusta. Yo las sé las dos. Pero ella me dijo. No mira. A mí me gusta esta también. Esta me la pone lo vivo. Pero a mí me gusta esta. Esta es la bugarecha blanca. Se metió en un problema serio. En una frustración grande. Él no salía del Ete. Atrás de los brujos de San Pedro. Pero era para eso. Era para que ellos. Lo glorificaran a él. Y lo llevaran a él. Al ser líder mesiánico. Pero que entonces. Está mal la vaina. Porque si yo le hice. Me montara. Porque. Si usted es un caballo de Luá. Y usted quiere ser. Formado como un liderazgo. En la 21 división. Pero bueno. Usted es caballo de Luá. Usted es caballo de misterio. Y a lo mejor usted es brujo. Pero una persona que no es brujo. Que no es caballo de Luá. Que nunca se ha montado con nadie. Que todo el tiempo. Lo que ha fingido. Lo lo hace. ¿Cómo usted va a querer. Lanzarse el pot. Tirarse el pot tan alto. Entonces lo brujo de San Pedro. Inteligentemente. Como él era que forjaba los billetes. Llegaba con lo verde de Nueva York. Le hacían su coro. Tú sabes. El grande. El ungán. El uu. Y él forjando los cuartos. Forjando los cuartos. Y bebidas. Y romo. Y chivo. Y toro. Y puerco. No sabiendo. Que lo estaban sangrando. Lo estaban ordeñando. Como una vaca. Cuando vino a darse cuenta. Que yo me sorprendí. Cuando yo lo vi en San Pedro. A él. Dime acá. Pero que busca la cucaracha. En San Pedro. Si es que sí. Yo vivo hablando mal. De la gente de San Pedro. Después. Bueno espérate. Lo que está buscando es esto. Esto es lo que él está buscando. No le importa. Digo bueno. También. Él falló. Porque si hubiera hablado conmigo. Yo le hubiese dado un consejo. Si él quería ser líder. Desde la 21a división. Él tenía que hacer un pacto con Satanás. Satanás lo había llevado a ese liderazgo. Hace un pacto con Satanás. Por un tiempo. Satanás le hace una propuesta. Y él hace otra. Él hace otra. Satanás le dice. Ok. Yo te hago líder. Yo quiero esto y esto. ¿Qué tú dices? Si dijiste que sí. Machete Gillet. Él podía hacer un pacto con Satanás. Para ser el líder de la 21a. Hubiera sido el líder. Hubiera sido el líder. Hubiera sido el líder de la 21a división. Satanás lo había llevado a él a ser líder. Pero tiene. Porque por usted ser líder. Usted tiene que hacer pacto con el diablo. Para usted ser pacto en la brujería. Para usted ser pacto en la brujería. Para usted ser líder en la brujería. Si habló que yo se lo había dicho. Y bueno, mira. De la única manera que tú puedes llegar ahí. A ser líder mesiánico. De la 21a división. A un pacto con Satanás. ¿Por qué así? ¿Por qué así? A mí me gusta ese canto. Ese canto es bonito. Pero ese canto. Yo no creo lo que ese canto dice. Ese canto dice que hay un guede. Que es un luá. Que dicen que no es un luá. Pero que es un luá. Y los guede. Se no son luá. Los guede son muertos. Son muertos. Ese canto está equivocado. Aunque un canto muy bonito. Porque ese canto dice. Que los guede son no son luá. Los guede son luá. Ese canto es bonito. Pero ese canto no dice la verdad. Y así hay muchísimos cantos increíbles. Que no dicen las cosas como son. Ese es el error de mucha gente. Que oyen un canto. Le hacen lo que ese canto dice. Sin suponerse a analizarlo. Pues sí. Eso dice del líder mesiánico. La metió en una división. No usted. Es una vaina que está ahí. Ustedes desarrollan mi terio. Ustedes encarrillen en una división. Ustedes me entienden. Si le gusta entrar en toda la vuelta. Busque una guía del vudú. Si además quiere manejarse. Con cosas buenas. Quédese en la veintiuna división. Esos son dos caminos como Jesucristo. Jesucristo hizo dos caminos. El bueno y el malo. Así está. La veintiuna división y el vudú. Usted coge cual le guste. Pero para aprender muchas cosas. Para aprender muchas cosas. Es mejor el vudú. Hay cosas que. Aunque usted no las haga. Es bueno que usted las sepa. Porque en el vudú. Todo el mundo no trabaja con cosas malas. Pero es bueno aprender todas las cosas. Es bueno saber todas esas cosas. Es bueno saber todas esas cosas del vudú. Pues sí. Eso es así. La veintiuna división. Eso no tiene líder. Porque eso no está constituido. Para eso hay que formar una élite. Y llevar un proyecto de ley al Congreso. A ver si aprueban y reconocen. En la veintiuna división como. Una religión. Entonces ya ahí sí. Ya ahí tienen que. Ya ahí sí. Ya ahí entonces empiezan al asunto de. De los rangos. Porque la veintiuna división no tiene rango. Para un brujo de la veintiuna división. O tener un rango. Tiene que irse al vudú. Porque los rangos son del vudú. ¿Tú me entiendes? Entonces formó una élite. Una vaina legalizada. Ya ahí vienen los rangos. Unganes. Mambosas. Sohue. Hay que ver cómo le van a llamar. Porque la Unganes. Sohue y Mambosas. Canso. Mandinga. Daomé. Todos esos rangos son haitianos. Si la veintiuna división. Que era dominicana. Formó una élite. Y etcétera. Ustedes tienen que formar lo mismo. Pero en español. Tienen que buscar un nombre. Que no lo tengan las otras. Porque ya lo tiene. En Cuba. Y en África. Se le conoce como Babalao. La veintiuna división no puede tener Babalao. Ni puede tener Unganes. Bueno. Se pueden poner. Sacerdote Budita. Sacerdote de la veintiuna división. No se pueden poner sacerdote Budita. Porque hay una religión que es Budita. Que es la que bregan. La gente de los países asiáticos. Hay centro. Que le llaman centro Chaulín. Un centro Chaulín. Es donde se brega con santo. Y cosas. Y espiritualidad. Y entran en trance. Lo que nosotros llamamos montado. Ellos se montan. Pero yo no le llaman ni que montarse. Si no ellos entran en trance. Y vaina. Si no es el templo Chaulín. Y usted puede ser Chaulín. Si usted quiere. Porque ojo se aprende. Eso se estudia. Como si fuera una universidad. Allá en Japón. Y en esos países asiáticos. Hay centro Chaulín. Que son Budita. Sacerdote Budita. Y vaina. Pero la ventana división. Mientras tanto. No está. No está institucionalizada. Para hacer eso. Usted tiene una guía. Si no tiene guía. Su primer guía. Es su misterio. Y los misterios. A veces lo mandan a usted. ¿Dónde es fulano? Busca fulano. Y si no también. Que no lo mande a buscar a nadie. Usted puede buscar una guía a usted. Que usted siente. Que le está hablando la verdad. ¿Tú me entiendes? Mira. El día pasado. A mí me tiró un muchacho. Para preguntarme cierta cosa. De los misterios que él tiene. Él tenía. Una persona. Una mujer. Que le estaba diciendo. Y me tenía a mí. Que yo le estaba diciendo. Pero entonces. Yo le decía una cosa. Y yo le decía otra. Entonces me dice. A mí no. Pero ven acá. Fulano me dice esto. Y tú me dices esto. Y él no sabía. Qué iba a hacer. Digo. Mira. El que tú sientas. Que te está hablando la verdad. Quédate con ese. Si tú piensas. Que ella le está diciendo. Las cosas como son. Pues ella es la tuya. Ella es la tuya. Tú me entiendes. Porque ella tiene su visión. Tiene su conocimiento. De una manera. Y yo lo tengo de otra. Tú me entiendes. Digo. El que tú sientes. Que le está hablando la verdad. Ese. El otro. Porque va a hacer conmigo. Gracias a misericordia. Como dicen los brujos. Porque yo no me interesa. Que me exiga nadie. Yo no cojo lucha. Porque yo no quiero que nadie. Te confundido. Yo te digo a ti. Pon una vela al revés. Otro dice. No. Pon la derecha. Que yo no sé cómo hacer. Porque tú me dices. Reba que no. Que usted siente que le está diciendo. Usted analiza a esas dos personas. ¿Cuál de los dos me está hablando la verdad? Y se queda con el que él está hablando la verdad. Y así le funciona. Así le va a funcionar. Porque es así. Pero en la división no hay rango. No hay líder. Solamente la cucaracha blanca quería ser líder. Pero la cucaracha estaba loca. Sí. Porque la brujería futura la gente. Porque como la gente se le mete eso. De que hacer líder. De que de la mente una división. Pero ven acá. Porque es así. Usted tiene que. Ponerse más a la cosa. Usted pone más. Usted no está seguro. Si eso es así. Usted no te investiga. Usted no tiene que discutir con nadie. Investiga. Vean. ¿Por qué esto es así? ¿Esto es así o no es así? Porque hay mucha gente que ven los luas haciendo cosas. Los luas no. Ven la gente de que monta. Haciendo cosas. Y creen que el luas hace eso. No. No lo hace. No lo hace. Por un luas hay que bajar a la dicu machete para pegarse con la gente. Un luas no le va a poner la mano a un vivo. Si usted vio que un luas le puso la mano a un vivo. Esa persona no está a montar. ¿Por qué el luas no le pone la mano a un vivo? Y usted ve eso. Usted tiene que saber que esa persona no está a montar. A analizarlo usted mismo. Vean. Que ahí se puede ser. Que un luas le dé un vivo. No. No le puede dar. Me da. A mí se arrepiente de dame. Para dame. A mí tiene que asegurarse que tiene el diablo arriba. Tiene que asegurarse. Bien asegurado. Que está montado. Y así. Porque uno tiene que analizar la cosa cuando la ve. Si. Pues echará esto esa cosa. Porque si usted tiene misterio. Usted desarrolla misterio. Usted se da cuenta. También. Si usted tiene que irse por la 21 división o por el vudú. ¿Por qué lo lo hace? La 21 división. Tiene su misterio. Y el vudú tiene su misterio. Si usted se sueña con el silice. Se sueña con lo tiyan. Se sueña con lo petró. Lo suyo forma parte del vudú. Si usted se sueña con comida del vudú. Lo suyo es vudú. Pero si usted se sueña con San Miguel Arcángel. Con Santa Ana. Se sueña con San Antonio de Pauda. Lo suyo no es vudú. Lo suyo es 21 división. Porque cada vudú tiene su cosa. Ahora es que han. Ligado la 21 división con lo lo hace del vudú. Porque ahora es que los dominicanos se montan con criminal. Que se montan con Silidanto. Que se montan con que si yo quien. Que se montan con lo tiyan. Óyeme. Esos no son loas de la 21 división. Esos loas son. Del vudú. ¿Por qué es así? ¿Tú me entiendes? Yo me he quedado en esa agua. Yo soy como. El tiburón más pequeño del mar. Y es el más peligroso. Porque el tiburón pequeño. El tiburón más pequeño del mundo. Nada en río. Y nada en el mar. Y se cruza para el río. Cuando hay un río. Que desemboca en el mar. El tiburón pequeño sale por ahí. Se mete para el río. Y es peligroso por eso. Porque. Si usted está bañándose en el río. Y tiene hambre. Le da un fuetazo. Y se lo da en el río. Sí. Entonces yo sé como el tiburón pequeño. Que el tiburón pequeño. Se mete a las dos aguas. Yo conozco bien la 21 división. Aunque me gusta más el vudú. Yo me crié en el vudú. Y me crié en la 21 división. Pero empecé en el vudú. Después empecé a meterme en la 21 división. Como dominicano me crié en la 21 división. Pero también soy del vudú. En esa dos aguas. Yo nado. De esa dos aguas tengo conocimiento. Del vudú. Y de la 21 división. Me gusta más el vudú. Porque el vudú. Es más amplio. El vudú hay de todo. En el vudú están los buenos y están los malos. Y están los menos malos. En el vudú hay muchísimos cantos. Los cantos son muy bonitos. Hay cantos buenos y hay cantos malos. Hay cantos de puya. Hay cantos de desafiar el lugar. Hay cantos de Satanás. ¿Tú me entiendes? Hay un canto que dice. Ya habla hoy. Pa wey ya habla. Ya habla hoy. O más y pues. Busca la maya. Ya habla hoy. Pa wey ya habla. La calle o mamá. Es el canto de Satanás. ¿Tú me entiendes? Un canto bonito. Es un canto chulísimo. Que ese canto no se puede cantar. Ese canto no se puede tirar en cierto punto. Sí. Tocó un canto llamando al diablo. Me ya habla hoy. Me ya habla. Y toca un fuerte. Y un pito. Una vaina. Sí. Pero el vudú. Es usted. Se mete al vudú. Usted decide lo que le gusta. Usted sabe cuáles son los cantos del diablo. No lo cante. Porque eso ya no. Eso está a opción suya. La división Bizango. La división Petró. Que se da en la mano. Toda esa división se da en la mano. ¿Tú me entiendes? Porque hay un canto que dice. La familia Petró. Son diablos. Son diablos. La poema de la familia. La poema de la familia Petró. Son diablos. Son diablos. Ese canto dice. Dale comida a los petró que son diablos. Y así sucesivamente. Pero eso dice que era cucaracha blanca. Que era ese líder. Fracasó. Dice que era el líder de la ventura de división. Pero él tenía que asesorarse conmigo. Para eso. Que yo lo había. Yo hasta lo había llevado a él. A hacer pacto con Satanás. Porque usted es el líder de una brujería. ¿Usted me entiende? Usted tiene que hacer un pacto con el diablo. Para que el diablo lo ponga usted líder. Lo que tiene que saber negociar con el diablo. Sabe negociar. Comprometese usted solamente. Si se compromete usted. Usted puede durar vivo siete años. Puede durar vivo once años. Porque el diablo no entra en ese. Dice que de chivo y de vaca. No. El diablo es vida por vida. Vida por vida. No dice que. Que yo te muevo un chivito. No, no. Eso es el chivito. Y va. Y ese palo lo hace. Al diablo no le venga con eso. Dice que. Te voy a matar un toro. No, 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 no. Por eso tiene que comprometer. Cuando usted es un pacto con el diablo. Usted se compromete usted. Porque no compromete ni su familia. Ni compromete a sus hijos. Usted se compromete usted. Ya sé. Si quiere, quiere. Si no quiere, también. Y así. Hay un pacto que se llama número siete. Que se hace con el diablo. Por ese pacto. Es menos malo. Por eso con el diablo. Es un pacto que usted. Da brinco. Usted brinca. Da brinco de kilómetro. De una casa. Usted brinca. Diez o quince casos. Veinte. Da un brinco y cae. Usted quiere caer. Y hace muchas cosas. Que no la hace un brujo normal. Pero es un pacto que se hace con el diablo. Se llama el pacto número siete. Y así. Porque hay muchos pactos. Ah, bueno. Porque esa cosa hay que saber. Aunque uno no la haga. Tú sabes. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Y así. Ah, bueno. Por tanto, lo voy a dejar ahí. Ustedes saben. Eh, después. Lo voy a hacer con los comentarios. Porque yo no interactúo con la gente cuando estoy hablando. Porque después se me va el tema. Porque yo he interactuado con la gente. Me pongo a interactuar con la gente. Y hablar y joder. Y ya lo que tengo una vaina que iba a hablar se me fue. Se me va de la mente. Porque yo no hablo con vaina escrita. Tú sabes. Yo hablo simultáneamente. Yo hablo simultáneamente. Y si me pongo a hablar y a sober a la gente. Porque mucha gente a veces se pone guapo. Ah, pues tú no chequeas los mensajes. Tú no chequeas lo que te dicen. No, yo no lo chequeo. Por eso. Porque después se me va lo que voy a hablar. Tú me entiendes. No es por nada malo. Ja, ja, ja. Pues si la cucaracha quería sentir que le diga. Esa vaina a mí me chocó muchísimo. Y hizo el intento. Pero hizo el intento. Sí. Para allá para el este lo ordeñan como una vaca. Ja, ja. Ya no va allá al este. Ya la cucaracha hablar me cogió otro rumbo. Ja, 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 ja. Cogió otro rumbo. Imagínate tú. Ah, bueno. Lo voy a dejar ahí. Está todo bajo control. ¡Gracias! Gracias.